Cuando hablamos de la federación más tocha, que es las competiciones del Mister Olimpia, donde se ve todo lo más increíble, evidentemente es la competición que más dinero genera, que más repercusión genera, la magnitud más grande. Entonces, en cierto modo tú lo piensas y dices, ostras, pues tendrá esa fama y tendrá todo ese público y repercusión porque los cuerpos son sobrenaturales. Es verdad. Imagínate que a todos les pones un test anti-opin y se quedan así. Pues seguramente pierdan un montón de audiencia. Es verdad. Luego hay federaciones naturales que sí que hacen test anti-opin. Yo, por ejemplo, he de una de ellas y evidentemente ahí está lo visual que es verdad que no atrae tanto. Porque al final, tú como espectador, es cierto que te gusta más ver lo increíble.